¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada sábado, vamos a abrir cajas. En este caso en Keydrop, yo hoy voy a abrir cajas totalmente gratuitas. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página. Vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os llevo a la página. Y además a los sorteazos activos, chicos y chicas, que vamos a ver inmediatamente. Primero, para depositantes de 6 dólares, tenéis tanto ese talón como el de aquí, que está limitada a 500 participantes. Luego tenemos el sorteazo de 15 dólares, que es un talón Tiger Tooth valorado en 1.000 dólares de nuevo para 500 participantes. Y este es para depositantes de 10 dólares. Supongo que habrá acabado, así que por eso no lo he mencionado. Y chicos y chicas, para entrar, dais a cualquiera de los enlaces al que más os interese. Añade fondos con un código promocional. Automáticamente se pone el código Black, que os da un 10% extra en vuestro depósito. Y las formas de pago son skins, tarjeta, cripto, Paypal, GEDOSAT, tenéis un montonazo. Así que dicho esto, chicos y chicas, ¡vamos al lío! Vamos a abrir las cajas gratuitas del pase de batalla. Black, ¿qué es esto? Pues como sabéis, chicos y chicas, hay un evento del Major. Y cada vez que depositamos en la página o abrimos las cajas del Major, que son estas de aquí, ¿vale? Para que no os equivoquéis. Nos dan estos puntitos, que es como un triángulo invertido. Vale, pues ese triángulo, chicos y chicas, no se desbloquea niveles del pase. Si compráis el pase Premium, que si no me equivoco son 9 dólares, pues imaginaros todo lo que se va desbloqueando. Así que quiero abrir las cajas del pase Premium. Vamos a ver qué tal nos va y vamos a ver si interesa. Así que, como veis, ha abierto un par para ver cómo iban. Básicamente te dan la skin inmediatamente y está en vuestra cuenta. Así que, vamos al lío. Empezamos por aquí, que nos da un vale de un dólar. Como veis, aquí también lo canjeé. En ese caso, caja de 35 céntimos, que nos da un arma de 12, ¿ok? Vamos ahora a la de 23 centavos, que nos dan una de 35. Ahí hemos ganado. Como digo, esto es totalmente gratuito, evidentemente, con los puntos que obtenéis a la hora de abrir cajas. Ahí sí, con dinero invertido, ¿vale? Bueno, yo, por cierto, voy a ir canjeando. ¿He canjeado todos los billetitos? Aquí no lo había canjeado. Hay que canjear todas las monedas. Estas, por cierto, sirven para abrir otro tipo de cajas, que ya lo haré en otro vídeo, ¿vale? La de 40 céntimos, no está un arma de nada. Canjeamos dineritos, chicos y chicas. Ya voy en el nivel 31. Una Negev. Un dolarito por aquí. Otro por aquí. Caja de 70 centavos. Por cierto, la última caja vais a flipar, ¿eh? Y de momento, estas cajas son bastante humildes. Vamos a ver. Ojo, en una caja de 1 dólar 25 nos han dado un arma de 3 pavos. Let's go. Vale, canjeamos esto. Te vamos por el nivel 50. Nos dan, eh... A no ser que nos toque un cuchillo aquí, evidentemente. Vale, caja de 5 dólares ya. Nos dan un arma de 30, ¿ok? Hostia puta. ¿Están chetadas aquí o qué? No sé si habrán las mismas posibilidades. Yo supongo que sí, que es como la caja normal, ¿no? Arma de 32 céntimos. Aquí no nos va a dar gran cosa. O sea, las cosas como son. En la de 2 dólares tampoco. Ya nos dan 15 dólares este dinero. Caja de 10 dólares que nos da una de 45. Tú, 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 chat. Que esto va... Que esto va... ¿Cómo va esto? ¿Vale? Dinero reclamado. Luego abriremos las cajas del Major a finalizar. Vale, 12 dólares. Y aquí ya se tiene que venir lo bueno. Bueno, caja de 5 no está, vale 17. Caja de 5 no está, vale de 1. De momento aquí no va muy bien. 7 dólares y medio. Caja de 5 dólares no está. Un arma de 0,88. 15 dólares. Caja de 10 no está. Un arma de 3. Hay algunas armas que nos están dando bastante... Aquí empieza lo bueno. Fijaros en esto. Caja de 40. 25 dólares, 25 dólares. Caja de 20 y caja de 315 dólares. Vamos a cajar primero el dinero y vamos a ir de verlos a más. De 20 dólares no está. Una de 5. De 40 dólares no está. Una de 9. Joder. Y, si no me equivoco, la segunda caja más cara de todas. Que es un millón de puntos de experiencia, que es una barbaridad. O sea, os tendríais que gastar mucho dinero. No lo recomiendo. Pero vamos a ver lo que nos toca. Y... Unos guantes de 193. Hostias. Pues hemos tenido más suerte en cajas baratas que en cajas caras. ¡Guau! O sea, me ha sorprendido. Ok, nos quedan 470 dólares, de hecho. Vamos a ver todo lo que tenemos aquí porque todo lo podemos utilizar para upgrade. Esto es lo que tenía, ¿vale? Del vídeo del día anterior. Así que vamos a darle caña. Vamos a la de 20. Creo personalmente que este es de las mejores cajas. Así que venga, vamos al lío. Vamos a hacer un par de tiraditas, chicos y chicas. A ver si tenemos suerte. Primera tirada. No nos ha ido del todo bien. 38 dólares. ¡Qué puto desastre! Segunda oportunidad a las cajas del Major, chicos y chicas. Oye, estas dos aquí nos tienen que dar dinero. Por favor, 66. Mira, nos hemos quedado exactamente igual. De hecho, me voy a quedar con el AK y nos piramos de aquí porque vamos a darle caña a esta. Que, por cierto, la Blue Sport, fuera de cámara, esta me ha tocado bastante. No sé si ahora me tocará, pero hubo un día que conseguí dos o tres. ¡Mirad! Es que me toca mucho este puto arma y ya solo con que te toque esta ganas dinero. ¿He ganado, si no me equivoco? Uy, nos quedamos con poquito. Vale, voy a darle... Tengo que vender algo de 10 pavos. Vale, pues mira, todo lo que hemos conseguido aquí lo podemos ir vendiendo. A ver con cuánto nos hemos quedado. 197, 98... Yo supongo que con esto ya estará. 200,10. Ahí lo tenemos, chicos y chicas. Última apertura. Y con esto acabaremos por hoy en cuanto a aperturas. Y otra Blue Sport. No sé qué pasa con esta puta caja. Ha habido días que he abierto, como sabéis, y no me ha tocado una mierda. De hecho, me da para una más. Pero la Blue Sport últimamente me está tocando muchísimo. ¿Alguien me explica esto? Os lo juro por Dios. ¿Alguien me explica esto? ¿De tres tiradas me ha tocado tres veces? Es que fuera de cámaras, como digo, ha sido exactamente lo mismo. Vamos a ver, contratos. Vamos con todo, chicos y chicas. No hemos tenido suerte en la caja de 300 pavos, pero en la de 40 hemos ido puto volando. Vale. Aquí podemos poner cuántas 20 armas voy a poner. Vale. Hemos puesto 50 dólares de contrato. Y atención, nos puede tocar armas entre 10 y 194 dólares. Hemos palmado 30 dólares. Guau. Vale. Vamos a poner una Blue Sport. Vale. Son 268 dólares y nos puede tocar entre 53 y 1.000 dólares. Y... Creo que hemos ganado. Hemos ganado, ¿no? Yo diría que sí, que hemos ganado. Bien. Hostia, ya tengo cuchillardos para sortear. Y yo creo que lo vamos a dejar aquí, chicos y chicas. Ha estado guay la experiencia, la verdad. Esto de que metan eventos de pase de batalla, a mí personalmente me gusta mucho. Si hay algún sorteo que se acaba, meteré guantes, cuchillos y demás, ¿vale? O sí que guardaré esto y venderé el resto para hacer más vídeos en el canal. Y nada más. Con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.